La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Jorge Campos Murillo es subsecretario de Transporte y Movilidad en la Laguna de Durango, lo tenemos vía telefónica. Bienvenido, muy buenos días, saludamos Marcela Pámanes y Juan Ceballos. Muy buenos días, Juan Ceballos y Marcela Pámanes, qué gusto volver a saludarlos. Igualmente, subsecretario, para que comente con el auditorio sobre el aumento a las tarifas de autobuses y taxis, ¿a partir de cuándo y qué es lo que respalda esta decisión? ¿Cuánto va a ser este incremento? Sí, efectivamente, el pasado veinticuatro de octubre, en base al antecedente de la comparecencia del señor secretario general de gobierno, fue un acuerdo que se tuvo para el efecto de llevar a cabo reuniones con los líderes de los transportistas, y efectivamente se reunió el Consejo de Transporte en el Estado, conformado por varios secretarios del gobierno del Estado de Durango y esos líderes. En ese sentido, se llevó el acuerdo de que va a ser un peso en la tarifa general, que era de nueve pesos, sube a diez pesos, y la tarifa preferencial que tenía ya muchos años que no se tocaba, y sube de cuatro pesos a cinco pesos. Ahora bien, ha habido algunos comentarios por parte de usuarios del transporte, sobre todo de los autobuses, que hablan de las malas condiciones en las que se encuentran las unidades, y que dicen que no se justifica este incremento porque no ha habido ninguna mejora en el transporte, no obstante que fue una promesa del actual gobierno estatal. ¿Qué podría responder al respecto? Efectivamente, aquí, desde el año pasado, 2017, que se había actualizado a principios de año, un peso en la tarifa general y cero centavos de la tarifa preferencial, hubo un acuerdo en el sentido de que se iba a ir renovando en forma progresiva y paulatinamente. Se logró solamente una modernización, actualización de un quince, un veinte por ciento. Ahora, ¿verdad?, que se le está autorizando un peso en la tarifa preferencial, y que fue comprendida por estudiantes, por personas con discapacidad y por los adultos mayores. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, de subir un peso de cuatro a cinco pesos, pues uno de sus principales compromisos de los líderes, de los transportistas, fue en el sentido de que más rápido se iba a llevar a cabo esta modernización. Hay una llamada de Radio Escucha, dice que el funcionario nos deje un teléfono donde hacer reportes. Sí, efectivamente, los teléfonos son ahí de la subdirección de transporte en el estado, ahí en forma de competencia, le corresponde a esta área. Sin embargo, también, ¿verdad?, pues están las de la subsecretaría de movilidad y de transportes que aparecen ahí en la página del internet, y también, ¿verdad?, pues también comparecen y aparecen ahí en el teléfono, ¿verdad?, público. Y de la misma manera, pues también mi teléfono, que es el que al cual me hablaron, ¿verdad?, que es el 618-145-0735, es un teléfono personal y que está a la orden, ¿verdad?, de todas las personas que quieran utilizar. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Sí, con gusto, 618-145-0735. Correcto, 618-45-0735. Y de las oficinas de acá, de la ciudad de Durango, donde está la subsecretaría, también sería 618-137-95-93. Ustedes son directas, son ahí con la secretaria del subsecretario, y o conmigo directamente, como les digo. Y estoy a la orden, de la misma manera, con un correo electrónico, que está muy fácil, jjorgecampos, arroba hotmail.com. Muy bien, jjorgecampos, arroba hotmail.com. Bien, ya tomamos nota. Estoy a la orden de todas las personas. El 618-137-95-93, ¿es de la Secretaría de Transporte y Movilidad? Efectivamente, es de la subsecretaría de Movilidad y de Transporte. Es en forma directa, es con mis secretarias particulares, y que en cierta forma, de verdad, también yo lo contesto. Correcto. Tenemos más participación del auditorio. Esto es lo que nos dice Horacio Aspircueta. ¿Nos podría decir el funcionario qué va de la modernización del transporte que han venido prometiendo desde que yo tengo uso de razón? Y esto es desde hace 30 años. Sí, efectivamente, lo que es la región laguna es una oposición sistemática de parte de los líderes de los transportistas. El hecho, ¿verdad?, de que esa modernización se lleve a cabo. La modernización no solamente es compra de vehículos, sino también arreglo de viabilidades, sino también arreglo de señalamiento, y que esto se haga sustentable. Subsecretario, le pregunto lo siguiente, porque creo que es la inquietud de los usuarios del transporte. Y si los transportistas, los sindicatos, han sido reticentes y han tenido resistencia a modernizarse, ¿por qué las autoridades les otorgan los incrementos? ¿Qué no debería hacer dando y dando? Tú te modernizas, yo te autorizo el incremento. Bueno, aquí también hay que ser un poco comprensivos en este sentido. Fíjense bien. O sea, ¿cómo se va a comprar un vehículo nuevo si en un momento dado, ¿verdad?, se ha estado golpeando al área del transporte con alzas en el combustible, con alza en las refacciones. Aquí, simple y sencillamente, ni con Dios ni con el diablo, para nosotros es una obligación salvaguardar los intereses de los usuarios, del peatón. Pero también en un momento dado, ¿verdad?, es que no podemos exigirle lo imposible a personas con las cuales no cuentan con el recurso suficiente. Aquí, le digo, cumplió paulatinamente los líderes del transporte con un 15, un 20% de renovación. Hoy, de la misma manera, ¿verdad?, creemos en su compromiso, en su promesa. El gobierno del estado también, ¿verdad?, va a tener mano dura. Va a tener mano dura en el sentido de que si ellos no cumplen, pues se van a ir retirando paulatinamente. Encuentra también en proceso un sistema integral de transporte que los va a obligar a renovar prácticamente al 100% el transporte ahí en la región Laguna. Y precisamente sobre eso es la pregunta que nos hace Enrique Flores, Radio Escucha. ¿Sí habrá Metrobús en Gómez y Lerdo? Bueno, va a haber un sistema integral de transporte que se va a conectar con Coahuila. O sea, en ese sentido, ¿verdad?, está Lerdo, está contemplado Lerdo, está contemplado Gómez Palacio. Se va a conectar con Torrión de Coahuila y Matamoros. Para el efecto, ¿verdad?, de que con esto solamente vehículo nuevo va a entrar. Se van a respetar los derechos de las concesiones y de los permisos de los transportistas que actualmente existen. Sin embargo, todos ellos van a tener que cumplir con vehículos que establece la propia ley. La ley, ¿verdad?, que está rigiendo, que es de 2002, y la nueva ley, ¿verdad?, que está ya prácticamente ya en elaboración y en contacto con el propio Congreso del Estado. Esto quiere decir que si un usuario del transporte viaja de Torreón o de Matamoros a Gómez Palacio o Lerdo, ¿tendrá que transbordar? ¿Tendrá que cambiar de autobús para entrar a la laguna de Durango? ¿O serán los mismos camiones que lo lleven desde aquí hasta allá? El objetivo es el siguiente. Sí, ahí cada uno de los trazos que se vayan recorriendo, o sea, cuando haya necesidad de hacer un cambio, va a haber determinadas terminales. Ahí, entre Gómez Palacio y Torreón, que se pretende que sea en el terreno donde estaba la antigua tienda ley, o sea, va a haber una terminal de transferencia. Ahí prácticamente, ¿verdad?, los que vienen de Torreón, los que vienen de Matamoros, o sea, se van a transferir, pero van a ser con una misma cuota. Ese es el espíritu de ese programa, el sistema integral de transporte. Que con una misma cuota, ya sea el acuerdo que se lleve con los propios transportistas o con los propios usuarios, o sea, se trasladen desde la punta, de ahí de donde llega hasta Lerdo, hasta Matamoros, ¿verdad?, que esté por un mismo precio. Ese es el objetivo, ese es el beneficio, ¿verdad?, del sistema de transporte que se está tramitando y solicitando el apoyo del gobierno federal. Bien, pues hay muchas dudas, habrá tiempo de aclararlas conforme se vaya consolidando o se vaya planeando y programando este sistema integral de vialidad que, bueno, por lo que usted dice, Jorge Campos Murillo, subsecretario de Transporte y Movilidad en la Laguna de Durango, ¿será lo mismo, pero con otro nombre? Pues no, no lo mismo, sino simple y sencillamente esto se ha estado ajustando a las peticiones de los propios usuarios de ahí de la región Laguna, de Ures Palacio, de Lerdo, y los propios grupos de transportistas que en un momento dado pues no se pueden oponer en forma sistemática, en forma general, a algo, ¿verdad?, de que necesariamente se tiene que llegar a ese cambio. Ya no es posible que lleguen 300, 400 camiones al centro de Gómez Palacio o de Lerdo, dejando toda su cochinada y ensuciando, ¿verdad?, el ambiente en un momento dado con vehículos que están fuera de la normatividad. Ahí se les va a tener que obligar, o sea, se les va a tener que poner mano dura. O sea, no es así como dicen, somos rehenes de ellos, no, al contrario, simple y sencillamente estamos regidos por principios de legalidad, pero también de justicia, de justicia y de transparencia. Pues ojalá que ahora sí se logre porque ha sido una demanda no nada más de Lerdenses y Gómez Palatino, sino también de Torreonenses que son usuarios del transporte de Torreón Gómez Lerdo. Jorge Campos Murillo, subsecretario de Transporte y Movilidad de La Laguna de Durango, nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos. Ministro Juan Ceballos y Marcela Pámanes, estoy a sus órdenes como siempre, al igual que toda la población de por ahí en la región lagunera, un abrazo para todos. Muchas, muchas gracias.